Buenas tardes, bienvenido al Centro ST Guerrero a todos los licitantes que participan de manera presencial, vamos a dar inicio al acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación por invitación a cuando menos tres personas y o cero cero nueve cero 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 nueve ochenta y cinco y sesenta dos mil veintiuno relativo a la la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad regional de los caminos El Tamarindo, Rancho Nuevo, municipio de San Marcos, tramos del cero al cinco con una meta de cinco kilómetros, el Palomar Cerro Pesquería, tramos del cinco más tres ceros al diez más tres ceros con una meta de cinco kilómetros, en el municipio de San Marcos, San Cristóbal, San Jerónimo, tramos del kilómetro cuatro más cien al nueve, con una meta de cuatro punto nueve kilómetros en el municipio de Tlaco, Chisplahuaca, en el estado de Guerrero. El acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, director de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarjón Abarca, director general del centro ST Guerrero. Vamos a presentar a los servidores públicos, estamos conectados, de favor. Sí, buenas tardes, por parte de los asuntos jurídicos, licenciado Francisco Astudiegui. Muchas gracias, licenciado, si de favor, los revisores de presentar. Alejandro Aguil de Viga, presidente de obra. Leonardo Pueñarra, presidente de obra. Muchas gracias, ingenieros. Su servidor, Martín Fernández León, jefe del departamento de contratos y estimaciones de aquí del centro ST Guerrero. Quiero destacar la participación de la licenciada Zaira García Naves, que representa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por su asistencia, licenciada. Si puede levantar su mano, de favor. Ella fue invitada oportunamente. Muchas gracias. Sí mismo se invitó al Instituto Tecnológico de Chilpancingo, a la Universidad Autónoma de Guerrero, al Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero y a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin embargo, no hay presencia de ellos. Se hace el conocimiento de los participantes que este acto está siendo videograbado en atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública, por lo cual, si están de acuerdo, que se videograbe este evento, a favor de levantar sus manos. Sí. Muchas gracias. Antes de iniciar con la apertura de proposiciones, le vamos a solicitar que entre ustedes elijan a un representante en común, quien va a rubricar el catálogo de conceptos, la carta de proposición, los programas, y el documento de revisión cuantitativa que se llena en este acto, nos indica su nombre completo, por favor, y el nombre de su representada. Gracias, entendido. Procedemos a la recepción de los paquetes, por favor. Solicito amablemente a los revisores que nos indiquen el nombre de la proposición que van a revisar. Y usa concepción especial de S.A.D.C.B. Grupo constructor de comillas, S.A.D.C.B. En el tema de servicios sustentables S.A.D.C.B. Muchísimas gracias. Procedemos a la revisión cuantitativa de la documentación. Y le solicito amablemente a los revisores que una vez que hayan concluido la revisión, favor de indicarnos el monto de la proposición, incluyendo el importe del impuesto al valor agregado. documentación distinta a la proposición. Uno, escrito en el que en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de la nacionalidad mexicana. Dos, escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los impuestos que establecen los artículos cincuenta y mil setenta y ocho de la ley. Tres, declaración de integridad. Cuatro, escrito en el que manifieste el domicilio. Cinco, escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta decir de verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición convenio de su posición conjunta. propuesta técnica. Uno, manifestación distinta bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio de los trabajos. Dos, metodología del trabajo. Tres, relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos. Tres, relación de los contratos de trabajo similares a los que está la comunicatoria. Por galigrama del personal propuesto por el desarrollo de los trabajos. Tres, hermanos. Manifestación escrita en la que se llame las partes de los trabajos que se contratará. declaraciones fiscales relación de matinaria y equipo disponible los documentos que acrediten el historial de cumplimiento convenio de proporción conjunta propuesta económica 11 carta de proposición firmada en papel enfrentado por la empresa formato 07 el cual se retira para la rúbrica patálogo de actividades a precio alzado y monto total de disposición el cual de igual forma análisis detallado del total de precios alzado en los conceptos de trabajo listado de intumos y intervienen en la integración de la proposición análisis cálculo de integración del factor de salario real en su caso porcentaje o datos básicos del posto de herramientas de equipo científico y de seguridad que utilice el personal en la presentación del servicio análisis cálculo e integración de todos los costos tonales de la vacunación de los postos indirectos análisis cálculo de integración de los postos por financiamiento utilidad propuesta por el visitante relación y análisis del costo alzado básico de los materiales programas mensuales de ejecución de ejecución general de los trabajos los programas mensuales de derogación de la mano de obra de la maquinaria y equipo requerido de los materiales de utilización del personal profesional técnico administrativo y de servicio titulo de la obra de la maquinaria y equipo de la documentos proporcionados por la convocante y que devolverá el visitante firmado con modelos en la última hoja de cada uno de ellos convocatoria forma E2 el catálogo y la actividad de forma E siguiente, términos de referencia modelo del contrato programa de transparencia y combate de la corrupción formato 19 lineamientos 11 de formato 20 24 escrito mediante el igual el visitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entreguen su proposición documentación distinta a las propuestas el litigante entrega un escrito en formato libre con los datos siguientes señala si está o no está escrito en la cámara mexicana de la industria de la construcción indica la estratificación de la empresa e indica el visito y entidad se solicita que el visitante entregue el acusado de presentación del manifiesto a qué se refiere el anexo segundo el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas o sobreviviente y prórroga de licencias permisos, autorizaciones y concesiones los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica HTTPS 2.2 manifiesto punto función pública punto punto mx punto 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 SDSB presenta una proposición por 485 mil 425 pesos, 50 centavos, ya incluido el importe del impuesto a la valor agregado. Grupo Constructor Ecovías SDSB presenta un importe de 751 mil 888 pesos, con 61 centavos, ya incluyendo el impuesto a la valor agregado. Ingeniería Terra y Servicios Intentables SDSB presenta una propuesta de 742 mil 937 pesos, con 36 centavos, moneda nacional, ya incluido el importe del impuesto a la valor agregado. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a proceder a la elaboración del acto, lo que le pido a los visitantes, se esperen unos minutos, por favor. Gracias. 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 Gobernatoria. A la lectura del acta correspondiente. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento de la establección de los artículos treinta y siete y treinta y nueve de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo sesenta y dos de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la licitación por invitación a cuando menos tres personas número IO cero cero nueve cero cero nueve ochenta y cinco sesenta dos mil veintiuno mar. Relativo a la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad regional de los caminos, el Tamarindo, Rancho Nuevo, municipio de San Marcos, tramos del cero más tres ceros al cinco, con una meta de cinco kilómetros, el Palomar, Cerro, Pesquería, tramo del cinco más tres ceros al diez más tres ceros con una meta de puntos de cinco kilómetros, y en el municipio de San Marcos, San Cristóbal, San Jerónimo, tramo del kilómetro cuatro más cien al kilómetro nueve más tres ceros con una meta de cuatro punto nueve kilómetros en el municipio de Tlacochistlahuaca, en el estado de Guerrero. Recibe el acto el C. Ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, director de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del centro de C.T. Guerrero, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a recibir el sobre cerrado que contiene las profesiones técnicas y económicas que presentan los licitantes, y se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a la establecida en la convocatoria, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme lo establecido en el artículo treinta y siete, fracción dos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y lo previsto en la base de segunda, fracción primera, acérdida en un párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que existen al acto eligieron al ingeniero José Domingo Pani Laureano, representante de la empresa, grupo, constructor y cubierta y sea de servir, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrica en el catálogo de actividades, la carta proposición, los programas solicitadas y la relación cualitativa de la comunicación presentada por cada licitante en su proposición. El nombre de los licitantes e importe total de cada proposición ya se dio a conocer en este acto, y a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las once horas cuarenta minutos del día siete de septiembre de dos mil veintiuno, para que pongan a esta misma tarde en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se publicó y se firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, siendo las catorce horas del día veinticinco, perdón, siendo las catorce horas veinticinco minutos del día treinta de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta en las oficinas de la convocante. Este acto se concluye con la firma de cada uno de los servidores públicos y visitantes, agradecemos la participación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este centro STT, y los esperamos en la fecha y hora para dar a conocer el fallo. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Gracias.